Bueno, no tengo mucha información, sólo que existen estas denuncias en la fiscalía y para no especular lo mejor sería pedir a la fiscalía de manera respetuosa que nos informe sobre estas investigaciones, todo lo relacionado con la adquisición de equipos de espionaje y su uso, incluidas las denuncias recientes, porque también se afirmó de que nosotros espiábamos a opositores, a dos periodistas, pues que todo esto se investigue y se aclare lo que es un hecho, una realidad, pero se necesita probar, es de que en los gobiernos anteriores pues era una práctica común espiar a los opositores, a periodistas y que estos equipos de espionaje los compraban gobiernos estatales, desde luego el gobierno federal, pero también agrupaciones políticas.